gracias mi hermano por invitarme a cantar por tercera vez contigo y esta música se llama silencio y muchas gracias por invitarme a cantar bachata ahora esta tercera vez que estamos cantando junto mi hermano que yo le diga a venezuela y a méxico y de ella a veces he pensado en el silencio que muchos se preocupan por el que mirar por el que dirán que estarán diciendo de mí pero nos olvidamos que Jesús Él dice otra cosa de nosotros cuando nos humillamos porque Él conoce el corazón porque Él solo lo sabe ni nadie más porque Él conoce el corazón que Él conoce el corazón y que Él conoce el corazón y que Él conoce el corazón ahora me preocuparé ahora me preocuparé de lo que Cristo dice de mí ahora me preocuparé ahora me preocuparé de lo que Cristo dice de mí a veces he pensado en el silencio que muchos se preocupan por el que Dios por el que dirán 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 Porque él conoce el corazón Porque él todo lo sabe Ni nadie más Conocen mis pensamientos y mi sentir Ahora me preocuparé Ahora me preocuparé Lo que Cristo es de mí Ahora me preocuparé Ahora me preocuparé Lo que Cristo es de mí Gracias mi hermano Que te bendiga y te guarde Para la próxima cantamos juntos Te invito a Venezuela para que conozcas mi país Chao, Dios te bendiga